Vamale, 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 vay a encargarle si les trae ligero No lo vayas a perder porque si se... lo vamos a ir a buscar Cinco dólares, va Vamale, vamale, el agua ya viene ya De los grandes De a dólares siquiera No hombre, apúrele porque le van a dar Yo como solo dos cuartos, Andréa Ajuste con la palazodita, la Ileana le da dos cobras para ajustar, palazodita, 10 dólares y lo tomamos entre todos No nos cuesta nada, ni para las pupusas ¿Quién compró aquel rimero y pan, aquella bolsada de pan? Por un... Por un dólar viejo que me dio bien ¿Va a comprar la grande? Llaman la calamidad Estas flores si están bonitas De a dólares va a comprar No, yo dos cobras ¿Le voy a dar las otras dos cobras yo para que compre una de dólares? No me pida vueltas ¿Ah? Sí, no nos va a alcanzar una Todo el tiempo ha sido usted, Esteba Una pequeña no nos va a alcanzar No me extraña Compremos pero una grande ¿Pongo un dólar usted y pongo un dólar yo, pues? O la miren en la cara Y aquí la estoy captando A mi arriba a mi me la vieron y yo no dije nada Hable luego, pues Es que no valen dos cobras, le valen tres cobras Dígame ahora Es que el de a dos vamos a... Porque es muy grande, ¿no? No hay de a dos Ah, ligero, porque... Póngate dos cincuenta Y no, Liliana es que va a poner dos cobras, pues Sí, Liliana es buena onda Por eso es que me llega Liliana no se raja Y ya está con la mano en la bolsa hasta allá Uy, deténganla Porque ahí es la del pisto Y porque es que es cabalita Apúrele, ve Espérate, pues Ayer, hombre, a lo que caiga Va de mirado hasta con centavo Ahorita vamos a ir a arreglar Ay, no, qué pecado No, muchachos, yo voy viendo Me les voy a quedar nomás ¿Por qué? Este loro sí está acá ¿Por qué? Yo no me voy a comprar nada ¿Llaman la calamidad a estos muchachos? No, porque yo Si te fijaste, allá anduve Pues sí, ¿verdad? No, y solo Ay, qué bonita se ve Somos hermosos Somos hermosos Qué bonito se ve el paisaje Ay, ya es mula No, es que yo tengo que ser tacaño Yo por eso no soy tacaño Pero yo ahorita no traje Porque como yo pensé que allá arriba Y mojue ¿A dónde? Al, este, ¿cómo se llama? Al Allá por donde Por donde mi madrina ¿Y qué íbamos a ir a hacer ahí o qué? Ah, el tanque El nacimiento de agua Cómo vas a la creciente Ir a visitar Ah, ir a traer jocotes De invierno ¿Ahí todavía? Sí Sí Ahorita estamos en la mera época, mamita Yo me conformo con los jocotes De esos que tienen chichita No se ha fijado que no se traen No, o sea Ay, vaya Vergón Pues entonces me retiro yo Me largo Dijo mi mami Vaya Pues sí Pues sí, cabalito así Ajá Cabalito así, Merito Y así, ajá Cabal Como que ¿En qué le puede Este Hacer una pregunta a la Dani Háganse preguntas Para conocer Si usted es mejor Se llama en inglesa No, chiste Y no, locura Habla Vagina En eso no he cambiado Vagina No ¿Por qué? ¿De acuerdo? Aquí hasta le metió Un tacaño Y ahí viene Un tacaño Y le decía ¿Quién? ¿Quién me la pelaba la cara? En todos lados Uy A mí, por Dios Que me han Besitos para ellos Besitos para ellos Aunque no me quieran A mí Yo los quiero a ustedes Aunque sea Y ellos están peleando Por esa gaseosa Que Dios guarde Tan tacaños Tan tacaños Mira para acá No nos invitan a nada Nos tienen No nos invitan a nada Hoy no nos ha dado comida En toditito el día Demasiado Toditito el tiempo A mí me han sacado los ojos Y yo no voy a matar No, mamá Ya no voy a matar Ven Ven Continuamos Que sigue lloviendo Hoy si las agarre Desprevenidas Estas muchachitas Es que solo Con el telejo No hay Para tener reproducción Ahorita La vamos tomando Porque no se Demasiado Un vicio Un vicio Que el novio Ya no la deja Ni No Yo me estoy tomando Sueltos Demasiado Que Que sinvengüenza Se la quiere seguir Ahorita Ahí Mira eso Porque usted Ya todo el tiempo Está Mírenlo Me ha sacado Las uñas Debería 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 Ay Ya que Más seguidores Quiere ¿Tienen qué? No No Para Mira 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 las nalgas De loro Que fe Alco rarita Por un lado Se le ve el volado Ponete bien Ese volado O tapate eso Que vergüenza Ay Dios Envidia Y yo Si eso sí No Si ya Pero a ver ¿De dónde? Personaje Bien Socalito Entonces Tiene que andar Igual A Gina Dice Gina Yo le puedo Andar Este con Ah vos Dejiste al revés Que no te voy a andar Socalito No Pero la ropa Por eso Es que yo he dicho Ajá Cabal Así mero De alguien Bye Floja Que a mí me gusta Tirar plantes Estaba maliante Y mira Ya son ubicaciones Que van tirando Tiene unos músculos Y que vos vieras Dijo A mí solo me interesa Otro Vale Yo sé que los escutores Me van a criticar Loro Que por qué no cargas Esa gaseosa Hasta que Que no son caballeros Y por eso es que la voy a agarrar Porque estamos frente a cámara A medio video Vas a crear A medio camino Que pa' qué diablo Se lo dan ya Si ya llegamos Por pena Por pena Por pena Yo francamente Y este muchachito se me ha perdido Con las cosas No, Ariadna No se le pega Sí, pero yo nos convivo mucho Yo creo que algo con nosotros Para el chimi No andan pandas No andan pandas No andamos pandas Dice Esta es la otra entrada De la cancha De San Antonio En medio Ahorita vamos Y a vos Que no te hemos mandado A encargar las pupusas Vámosle, vámosle Continuemos Bueno han salido Haciendo un regional Como ninguno Les vamos a mostrar la cancha La verdad que la cancha Ahorita está re hermosa Porque yo sé Que todos los suscriptores Que están aquí Algunos son suscriptores De Loro y Youtubero También que ya conocen La cancha De San Antonio En medio Y ya saben ellos Que la cancha Está bien pelona Arreglos Haciendo un regional Como ni Bueno continuamos La grabación Miren la cancha Saben que es lo único Que le falta A esta canchita Ahorita una buena Peinada Peinada Sí porque está bien grande Sí así como está No se puede No se puede Pero hoy sí está Tienen tiempo Tenemos jugado Sí pues por eso No hemos jugado Más de un mes Creo Como tres meses Tenemos ya Pero miren como está De verdecita Haciendo un regional Como ninguno Para los suscriptores De El Salvador Es para ti Que no saben Donde vive Daniela Allá vive Daniela No tendrás chones Aquí tenés chones Tendido Aquí tenés Cabal se miraron Dos No Ya que sabía Cómo cabal de portada Los tenés allí En la mera Un rosado Y un blanco Ay no Es de raza Colores intensos Colores intensos Cachiruco Estará bien Enchichado Allá abajo El que no tenía Habla Es aquel primo Ay gracias Y esta niña Usted es que no puede Bueno tampoco Yo me Yo me puse Diez Pues hija A ver Que Niño Yo que quiero Que hago Cuántas Va a comer Un dólar Va a comer Cuatro Ocutar Va Ahí estamos Primo Ya sabes No me llevo Venir Va Ile pura Este Jami 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 Yo tengo Una gran necesidad Jami Jami Diga presente 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 Que se haga presente Pata galana Vas a hacer que se le vaya La hambre No queremos Eso Pata galana Vos decíle Ili Decíle Pequeño Que no lo tiene Pequeño Saber Cómo Lo ten Jami 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 Bueno Esas palabras mayores Mucho Me van asustando Coman Sacamos la soda Mucho de la boca Pero Después Le Que Dios Bendiga Que Puya Partilas Partilas A ver Cómo se ven A solo Cinco Pupuzas Pupuzas Guataleras Tal vez Sabe Cuál es Una Guatalera Es que No Bueno Ni Que Sigue Traen Bien Pero Hay que Buscártelo Jami Jami Ya está Jami Chulo Jami Con que eran Cuatro Mucha que Esperan Ustedes Y ahorita Ya no Yo no sé Por qué Están Quejando Yo con Hambre Demasiado Vaya Vamos a comer Una Pupuzita Después Que no Digan Que Salvadores Para Tí Sufre Miren La mala Vida Que Tiene Salvadores Para Ti Eso También Y Carlos Mami Iba A comer Bien Esto Para La Casiosa No Lo Vaya Mas Porque Este Es Mi Almuerzo Porque El almuerzo No te hago Hoy Ay No Más que Empachado Puedo Terminar Dentro De un Mes Lo van A ver Cholotón Porque Lo hiciste Comiendo Si Gracias A ustedes Que ustedes Me dan Ustedes Me dan Pero Cólera A mi No Nada Para eso Estamos Para darles Improvisación Mira Como una tembladera Que le agarra Vaya Estuvo Ya Usted Que bonito Es ese palo Esperen Quiero ver Mirabo Todas las pajillas Esta Yuri Es que Esta Bicha A vive Niña A vive Si ya Es usted Lejos No es Encima De usted Lejos No va Estar Demasiado Pongan Cale Chumpe Mucha Hoy tenemos dos Seguridades Hoy si Como estamos Con Hola En esta hora De la tarde Felipe Me dijo Mira Me dijo Fíjate Que yo quiero Que me hagan Un favor Ajá Le dije Decime De que se trata Necesito Hablar Con Iliana Me dijo Yo no sé Que Trato Tienen Ellos Ni Se Usted Tiene Valor De Ahí Está Iliana Mire Le vamos A hacer Una Pregunta Usted Tiene Para Acá Mire Pues Lippi Usted Tiene Valor De Desmanearse A Iliana Con Una Palabra Bonita Ahorita No Y eso Están Ando Preparado Bueno Se tiene Que Preparar Usted Pues Si Un Piropo ¿Qué Quería Platicar Con Ella Bomba Llamato Y Estaba De La Sandra ¿Qué Estaba Haciendo Ahí Son Las que Vienen Pero Usted Está Voltero ¿Usted No Tiene Novia No Yo No Tengo Novia Y ¿Hombre Trabajador? Cabal Ayer Dejalaragua Vení Ayer O Antier Jueves Tiene Ahí Mira Algo De Frente De Entrar H Bueno Con esto Nos vamos A ir Despidiendo Muchísimas Gracias Por Acompañarnos En Este Recorrido La Verdad Es que Se nos Vino El Agua Nos Arruinó Los Planes Que Teníamos Nosotros No Veníamos A Esto Pero Les Quisimos Compartir Pero Nos Gusta Comer Y A mi Me Gusta Presumir A los Suscriptores Lo Suscríbanse Al Salvador Es Para Ti